Antiguo grupón, hoy tras un proceso de reorganización, Page, página web que ofrece cupones de descuento en distintos productos y servicios. Paola compró una guitarra el pasado 17 de diciembre como regalo para su hijo. Debía llegar a su casa para Navidad. Eso no pasó. Peor aún, rechazaron el cupón. Y ahí una ejecutiva me indicó que el proveedor había cancelado la compra, o sea, el producto, el despacho, que no lo iba a despachar, y que tenía que esperar a que el cupón se venciera para que iniciara la devolución de mi dinero. No hubo regalo de Navidad. Han pasado más de tres meses y Page no le ha dado soluciones concretas ni por la guitarra, ni por el cupón, ni por su dinero. Seguimos buscando la mejor forma de solucionar tu caso. Por esta razón te pedimos un poco más de tiempo para resolverlo. Pronto nos contactarán. Yo siento que esto fue como casi un robo. Pero el problema no solo lo tiene Paola como compradora, lo tiene Bastián como proveedor. Él ofrece productos de protección contra el COVID a través de la misma plataforma y denuncia que Page no le ha pagado por sus ventas. Mi experiencia ha sido desastrosa debido a que me dejaron con una deuda de más de 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos fueron insumos que yo compré, que tuve que despachar, que entregué a los clientes. Y toda esa plata nunca regresó a mi ARCAS. Es que todo viene dado por la casi quiebra y posterior reorganización de la empresa detrás de Page, Nedish SPA, que adeuda 7.800 millones de pesos. 4.000 de ellos a sus acreedores, aunque con mails como estos siguen ofreciendo descuentos. Llamamos a los comercios para ver si en efecto las ofertas siguen en pie. La empresa creo que no está pagando los servicios, por lo tanto ya hemos tenido que decir a los clientes que soliciten la devolución con la empresa Groupon. Y así como ellos, compradores y proveedores hay más. El CERNAC hasta la fecha ha recibido más de 900 reclamos. El CERNAC ofició a la empresa para conocer los motivos de los problemas, la cantidad de reclamos recibidos, las medidas adoptadas para que los consumidores sigan usando el servicio, hagan efectiva la compra y la solución ofrecida a los consumidores afectados por los incumplimientos. Una vez que obtengamos las respuestas, analizaremos las acciones que correspondan en contra de esta compañía. A través de este comunicado, la empresa asegura que el proceso judicial de reorganización les obliga a pagar el 100% de las deudas y que lo harán con cuotas mensuales, iguales y sucesivas a contar del mes de julio de este mismo año. Y a su vez, aseguran que reembolsarán el dinero a los afectados una vez se acredite el rechazo de las compras. Procedimiento que al menos Paola ya ha realizado en varias oportunidades y del cual aún no ha tenido respuesta.